¿Qué es la posición que nos sostiene? Otra cosa y de repente hago cosas que, bueno, no son justamente la que Dios dijo, la que Dios enseña, la que Dios propone para nuestra vida. Yo mismo estoy permitiendo que el Señor, que es el que me sostiene como su hijo, yo estoy permitiendo de que eso en mi vida se descuelgue y me vaya descolgando mi voluntad y empiece a experimentar cosas que a lo mejor no son buenas. Y de alguna manera, en la visión espiritual que tenemos, pensamos, ¿por qué Dios bendecirá más a aquel y no me bendice tanto a mí? ¿Por qué Dios lo hará con aquel otro y no lo hace conmigo? Entonces comienzo a pensar que Dios hace excepción de persona. La excepción la hago yo al creerle a Dios y a la palabra, porque cuando le creo a la palabra estoy diciendo, Señor, tu palabra es la autoridad final. Por alguna razón dice el apóstol Santiago que no debemos de ser tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Cuando uno se está relacionando con la familia de Dios, con la palabra de Dios y va haciendo una búsqueda de acercamiento con Dios, recibiendo de las cosas de Dios, se está colocando en una posición muy importante porque Dios le va a proveer internamente para sus necesidades. Pero tiene que capturar eso, tiene que comprenderlo, tiene que entenderlo y tiene que liberarlo en su vida. Porque Dios está presente en tu vida para traer bendiciones extraordinarias y de un alto nivel. La propuesta de Dios es maravillosa para nuestra vida y Él está levantando una iglesia en esta temporada que va a resplandecer en medio de lugares de oscuridad. Entonces tenemos que pensar que nosotros como hijos de Dios formamos un cuerpo importante con Dios para poder manifestar en la tierra lo que Dios planeó desde el cielo. Para poder ver a nuestro alrededor lo que Dios prometió en el pasado y está desarrollado a través de la palabra y está liberado a través de la redención para tu vida, pero también a través de tu vida. Si te vas a quedar en una posición de desconexión, sea como fuere y piensa, Dios está en todos lados, bueno cuando quiera me agarren ganas iré a la iglesia o leeré la palabra. Y todas esas cuestiones de debilidades que a veces los creyentes empiezan a tenerla como de alguna manera principios practicables para su vida, total Dios está conmigo, tengo la eternidad asegurada. Lo que hace es desubicarlo de este desarrollo y de esta articulación de los planes de Dios para manifestarlos en la tierra. Y Dios cuenta con usted. En vez de decir amén, dígale papá, contá conmigo. Dale al lado suyo, dígale, dígale a papá que cuente conmigo también. ¿Cree que Dios tiene planes con tu vida? Vas a resplandecer en lugares de oscuridad, vas a hacer luz en la tierra, sal en la tierra, vas a hacer un canal de bendición. Entonces al levantar una mano diga, yo soy un hijo de Dios, soy heredero de Dios, tengo una herencia con Dios y la voy a disfrutar. Entonces nosotros mismos tenemos que ser personas que vamos tomando decisiones claras de cómo ir conectándonos con Él cada vez más y recibiendo las cosas de Él para que nos vaya bien en lo personal, en lo familiar, en lo financiero, económico, trabajos, negocios, emprendimientos. Díganlo fuerte entonces, estoy conectada con el cielo y Él me provee lo que le pertenece a los hijos, a los herederos. Y piénselo, uno no puede vivir como un huérfano estando en el reino de Dios. Dios te hizo un hijo y te hizo santo. Todavía creo que se van a impresionar más si usted le dice que es santo. ¿No es cierto? Si usted se llama Cecilia, pone la foto ahí abajo, se la manda un amigo y le dice, te escribe santo Cecilia. ¿No es cierto? Te van a creer menos. ¿Te va a algún lado? Bueno, te esperamos que vuelva, dale. ¿Me están escuchando ustedes? Pero alguien de tus conexiones tiene que saber que usted está recibiendo una palabra que lo posiciona y está recibiendo una gracia que lo mantiene y está recibiendo un impulso de Dios que va a tener mejores victorias el año que viene que este año todavía y que vas a ver a tus hijos con la transferencia de esa bendición porque lo que compartimos de la palabra de Dios lo retiramos de la palabra de Dios significa esto que es bíblico, que es de Dios, que lo dijo Dios. Cuando lo aplicamos en nuestra vida yo mismo me tengo que declarar soy un hijo de Dios santificado en el Señor Jesucristo y tengo la bendición de parte del cielo de reinar sobre todas las cosas y circunstancias que en el pasado me oprimían a mí, me gobernaban a mí, hacían daño sobre mi vida pero ahora soy un hijo de Dios y voy a ver la gloria de Dios si en el pasado te gobernaba la amargura ahora la vas a poner debajo de los pies si te gobernaban los rencores y la envidia y trabajaba eso en tu vida con la vida de los demás la vas a poner debajo de tus pies, vas a reinar y cuando te venga un pensamiento de rencor lo vas a eliminar en el mismo momento con la gracia de Dios y con la justicia de Dios ¿por qué? porque no tiene derecho tu vida como hijo de Dios a estar gobernada por alguna situación que pertenece a las tinieblas usted es de la luz, usted es un hijo de Dios usted es embendecido donde quiera que vaya y serás influyente en todos los términos de la sociedad ¡Aleluya!